y hola chicos como está chicos gracias a todos le voy a enseñar este book para poder conseguir el criminal sin diamantes contener cero diamante vale le estamos haciendo este book a una cuenta vale una cuenta nueva para regalarla vale lo estoy haciendo una cuenta nueva para poder regalarla y voy a hacer el book en esta cuenta así es que si quieres si te quieres ganar esta cuenta vale es nueva pero le voy a sacar esto gratis el criminal pues solamente tienes que compartir este vídeo dejar tu like y suscribirte y también recuerda que estás participando para ganarte un play 5 o una cuenta chetada de refiere solamente suscribiéndote a mi segundo canal y segundo canal está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado ahí está lo vas a encontrar link porque ahí es que vamos a hacer el sorteo de la cuenta exclusiva de prefieren así es que vamos a sortear la cuenta y el play 5 lo vamos a hacer en vivo pero por favor voy a estar enviando dándole chance para que por favor vayan si no estás suscrito todavía gran la gran mayoría ya está suscrito gracias a todo por ahí se haber suscribido si tú todavía falta por suscribirte te voy a estar dando el link en la descripción para que te enteres cuando juegues con nosotros ahí vamos a estar jugando entre nosotros entre el canal así es que si quieres participar y jugar conmigo y todo entonces puedes jugar ahí a través de mi segundo canal de frente refiere chicos ahí estamos subiendo cosas muy pero muy interesantes algo muy muy contenido muy fresco para todos ustedes así es que vayan está en el primer comentario fijado y en la descripción mi segundo canal y puedes ganarte un play 5 para que juegue en la gta 6 así es que ya viene la gente a 6 en el 2025 al principio pero todo el mundo debes de tener un play 5 pro para poder jugar este juego así es que si tú quieres jugarlo transmitirlo y hacer vídeo y jugarla pues ya sabe participa suscribiéndote a este canal activando la campanita y dejando tres comentarios y activos para enseñarte cómo conseguir el gran criminal verde o el gran criminal espectro en este vídeo te voy a pedir que por favor no saltes el vídeo porque la mayoría de personas que vienen a ver el vídeo se van de una vez y no aprenden a hacer el truco vale así es que si quiere que te enseñe para conseguir el gran criminal espectro y el final fantasma en el día de hoy te voy a mostrar este maravilloso truco bastante fácil de hacer lo primero chico es que debemos de aprender ya yo he ido trabajando para no hacer el vídeo tan largo y así explicáme fíjate aquí que ya yo hice el primer truco que se lo voy a enseñar a ustedes para que lo hagan ya yo eliminé el personaje de adán lo acabo de hacer este book ya que si el personaje de adán está ahí no me va a molestar acabo de eliminar el personaje de adán y ahora ven que ya tengo cinco habilidades y ahora puedo poner cinco habilidades en vez de cuatro muchas personas entregan su juego y apuesto que no le sale así como a mí y es porque hay un book un truco que hacemos esto y podemos conseguir el criminal espectro como ven me voy a personajes y ya eliminé el personaje de adán de acá del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo duty always comes first i learned my lesson to real vale que no está mire adán no está aquí 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 fíjense chicos que no hay ningún adán y espérense viendo este vídeo deja tu like ahora mismo ponte cómodo comprate una palomista o un refresco porque te voy a enseñar el truco con este truco vas a poder conseguir el criminal verde el criminal espectro el criminal azul vas a poder conseguir también diamante si no quiere que te ayuda hacer este truco de diamante gratis o estos trucos para conseguir emotes y cosas gratis en el frame entonces ahí está chico tienes que suscribirte a mis cuentas a mis redes sociales donde vamos a los dos books Para toda la persona Pues hay mucha cosa que yo Pues esté bien repitiente Porque hay mucha cosa que yo la digo detrás de la hora Por ejemplo en mi cuenta de Instagram Así es que vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram Link en la descripción y en el primer comentario Para que vayas a saber cositas Ahí está mi vida privada Y mi vida personal Así es que si te gusta saber de mí Suscríbete a mi Instagram Chicos aquí en el día de hoy Les voy a mostrar como sacar el personaje Como sacar, sacar, eliminar el personaje Para que no va a servir Eliminar el personaje de Adán Ya te vas a ir a la tienda Te vas a ir a colección Y aquí tú puedes elegir cualquier bote gratis Con el personaje de Adán eliminado Y el bote te lo va a estar dando Gratis te lo va a estar dando Si tú quieres ver ese video De como conseguir bote gratis Eliminando un personaje En la descripción del video Y en el comentario fijando Te voy a estar dejando un video Hay un link Que es uno de mis videos Para que lo vayas a ver Cómo se hace para conseguirlo Te lo da muy fácil Lo único es que tienes que No puedes cambiar de cuenta Una vez cierre sesión Se te va a eliminar el emote ¿Vale? El emote siempre va a estar ahí Hasta que tú no cierres sesión O sea, tú puedes cerrar el juego Pero no puedes cerrar la sesión ¿Vale? La sesión es esto No cerrar sesión Ahí está Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir ahora donde dice personajes Y vamos a buscar personajes Protect those you love Confirmamos que el personaje de Adán I just love them Hora de jugar al terror Do true control No crump I'm the Every mission has I will take off That's an easy I just Friends are the fam I know I know E hora Falling I never dreamed I would I must ensure I am I can out jump Take my music Crump I am a bird Bruces indiscriminate No creas It's all In the It's all In the Plotodium My friend Anyone got a clue? I'll put Godwin All you'll Time to slice We all Sometime A problem Morris Ice Who wants to go Heartbeats? Are there rhythm to life? ¿Por qué lo eliminé? Porque es el primer personaje El primer personaje que nos dan en Frefire Entonces si tú logras buggear A ese personaje Protect To those you Hunting down I will take off every Me Protect those you love Para Frefire Voy a estar pidiendo 5000 like para este video Para enseñar a hacer el truco Con el truco Es muy fácil Puedes conseguir todo lo que tú quieras Y si tú quieres ver Protect those you love Protect those you love Lo hago para tener muchas cosas gratis Lo primero es que lo vamos a ir a la luz Hoy Lo vamos a ir aquí A la ruleta mágica Aquí tenemos el criminal En el truco Por recrutar Ya el día de ahorita Me mencioné un video Cómo conseguirlo Toque gratis Los cuatro toques Pero lo primero es que en el día de hoy Te voy a mencionar Cómo conseguir el criminal Totalmente gratis Sin toque y sin nada Lo primero chico Es que debemos Primero 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 Debemos de aprovechar ahora En la Navidad Y decirle a nuestros familiares Que nos regalen dinero Que nos regalen dinero Para lo que sea Dame cuánto tío Dame cuánto tía Estamos en Navidad Perfecto En Navidad Cualquier persona te da dinero De tu familia Entonces cuando tú tengas dinero Lo que vas a hacer es Que vas a ir al centro de internet Más cercano Vas a anotar tu ID Y le vas a decir en el centro de internet Que te recarguen diamantes Si crack Que te recarguen diamantes Y la verdad chico Es que ustedes no tienen que hacer nada Solamente con su ID Y ellos te dicen Oye me lo puedes pagar por pago store Y ellos saben Vale ellos saben Ellos saben Tú solamente le dicen Yo quiero recargar diamantes Si tú tienes por ejemplo 10 dólares Puedes recargar 10 dólares Puedes recargar 5 dólares Puedes recargar 1000 pesos Puedes recargar 500 pesos Puedes recargar 200 pesos Hasta 100 pesos Puedes recargar Y los diamantes Te van a estar llegando Automáticamente a tu cuenta Así es que todo el mundo Tienes que aprovechar ahora El truco está Esto tú no necesitas tarjeta Porque si un diamante Necesitamos tarjeta Una tarjeta Para vincularla en el juego Y si tú no tienes eso Tú no le vas a coger Las tarjetas a tus padres Por eso entonces El mejor truco es Ir a un centro de internet Y decirle Yo quiero que tú me recargue Diamante para Fred Fierre Mira 200 pesos Si es posible Le podemos decir A nuestros padres Que nos den la Que nos den pues La orden Para nosotros oír Pero la mayoría De los padres Obviamente No te van a dejar Recargar diamante Para Fred Fierre Porque ellos no entienden Que es una cuenta Que es muy bonita Tenerla Y ellos no van a entender Lo que uno entiende Así es que ya saben Todo el mundo Chico vaya A suscribirse Y yo voy a estar Regalando la primera Recarga de 520 diamantes Para todas las personas Que dejen su like Dejen 3 comentarios bonitos Si tú deja 3 comentarios Bien facheros Que te gusten Me gustó Me encantó Sigue así Estoy participando Haz el truco En mi cuenta Vale chico Y voy a estar dejando El truco Para conseguir El criminal espectro En el primer comentario Fijado Porque no quiero Que el video Se haga muy largo Y también voy a estar Dejando Como buggear El personaje de Adam Para que se aparezca Para que el video Tampoco se haga Bastante largo Vale Así miren Para que el personaje Desaparecerlo Así es que Les estaré dejando Los videos Que están muy cortitos Muy rápido Y ya están hechos Para que lo vayan A ver ahora mismo Deja tu like Vamos a llegar A hacer 1000 likes Y hago el truco En tu cuenta Recuerda participar Para la Play 5 Y la cuenta Que te gustan De Freire Así es que Chicos Como conseguir El criminal espectro Ya saben Muchas personas Consiguiéndolo En el primer video Que está En el comentario Fijado ¿Verdad? Chicos El criminal espectro Recuerde Chicos Suscribirse al canal Ativen su campana De notificaciones Y si te gustó Este video Deja tu like Y hasta la próxima